¿Saben qué? Que tú no sabes sentir si no es conmigo Y ahora te voy a decir por qué ¿Te va a colocar la garza? Tú no sabes sentir si no es conmigo Te enseñé a conocer un mundo lleno de ilusiones Una puesta de sol, una caricia que no acaba Una entrega repleta de ternura apasionada Tú no sabes sentir si no es conmigo Te enseñé a conocer cómo se besa con los ojos A enamorarte lentamente de una manera diferente Que no es común en este siglo Vivir lo que hemos compartido Conmigo has aprendido del amor que hay en las rosas Has aprendido del amor todas las cosas Que cada noche junto a mí era un motivo para ti Que el amigo jamás tuviera reconocido Lo que era el frío De mí aprendiste que hay belleza en el rocío Que lo mejor en esta vida es estar vivo y no vacío Y afirmo Tú no sabes ni hacer el amor Si no eres tan mío Te enseñé a conocer cómo se besa con los ojos Te enseñé a conocer cómo se besa con los ojos Te enseñé a conocer cómo se besa con los ojos Y afirmo Tu piel reconoció lo que hay en el frío De mí aprendiste que hay belleza en el rocío Que lo mejor en esta vida es estar vivo y no vacío Y afirmo Que usted No sabe ni hacer el amor Si no eres Convives 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 Aplausos Aplausos Gracias.